Puede deshacerse, entonces debo aceptarlo, no intentes huir de lo que eres, entonces debo aceptarlo, reiniciar el programa y darte el control, sí, siempre fuiste poco hombre, Antoine, compensador mediocre a lo mucho, a esta desesperación te queda. La clave de todo, está en tu mente y ahora vas a dármela, dime cómo crear un agente, no quieres un agente, entonces que quiero un ejército y no te lo voy a dar, entonces morirás, ya estoy muerto. Sí, pero qué me dices de tu hija, no la tiene, no, pero la tendré, algún día, dame lo que quiero y la dejaré en paz, así te doy lo que quieres, jamás habrá paz. Señor director, ¿dónde está? ¿Cómo entró a nuestro sistema? No tenemos idea señor, yo supongo por su reacción que sabe quién soy, ¿qué quieres? Negociar, no necesito nada de ti, se equivoca, quiere todo lo que sabe Lit Benko, pero él no se lo dirá, yo puedo hacerlo, ¿cómo? Ventana. Quiere la siguiente generación de agentes, pero está buscando en el lugar equivocado.